Que al menos hoy viene integrada por Borgiani, que está en voz y teclado, y Gonzalo en guitarra, o al menos es lo que parece nomás. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Todo bien, gracias. ¿Cómo, de dónde empezaron? ¿Cómo arrancaron? Y empezamos, cuando estábamos en el colegio empezamos a tocar, nos juntamos, y cuando terminamos nos lo tomamos un poco más serio. Y hace ya como tres años que estamos. Sí, en realidad el original se remonta al 2007. El original, sí, el Aina original es viejo, pero lo empezamos a tomar muy en serio hace medio año, a componer, a grabar. Temas propios. O sea, hace medio año que estamos grabando, pero sí, temas propios así. Así que se estudiaron juntos, entonces. ¿Son acá de las zonas? Sí, yo soy Martínez. Y yo de Victoria. Bueno, perfecto. Entonces están tan autorizados a que lo esté filmando en este momento Rubén Tomás. Sí. Y ¿cómo fue esto de arrancar, de decir, bueno, lo vamos a tomar de una manera un poco más profesional? Fue bastante divertido. Sí. Sí. Fue una decisión, es una decisión, o sea, tiene que sacrificar bastante tiempo para hacerlo, pero quisimos hacerlo y lo estamos haciendo. Bueno, nosotros dos en realidad somos los dos que quedaron de los que querían sacrificar el tiempo porque los demás... Claro. Y sí, sí, sí. Se pone difícil. Se pone difícil, es un tema, ¿no? El tema de ponerse a trabajar de lleno a esto. Claro. Y ver si se puede vivir también. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Nos quieren mostrar a ver si se puede vivir porque hasta ahora escuchamos un tema que salió recién en la tanda, pero a ver si se puede vivir de lo que están haciendo. Dale. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Caminaré, es el himno de la perseverancia, Caminale. Muy bien. Caminaré, caminaré. Caminaré, está escrito en su mente, Caminaré, caminaré, esas son sus leyes. Todo lo que viste, nada, nada era real, solo los que hacen siglos en sí no avisa. Caminaré, caminaré, está escrito en su mente, Caminaré. Caminaré, está escrito en su mente, 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 Caminaré. Hace veinte años que prefieras y a eso Tú con quien botiste con lo que quedó del sol Todo lo que viste, nada, nada era real Solo lo que haces y lo haces sin avisar Caminaré, caminaré, está escrito en su mente Caminaré, caminaré, esas son sus peyes Caminaré, caminaré, está escrito en su mente Caminaré, caminaré, después creeré en la gente Ahí se escuchan los aplausos para Divino Botón ¿Qué están haciendo acá este pequeño mini concierto? Me olvidé de poner el pedal, por eso sonaba acá No, te preocupes, sonó bien Sonó muy bien Chicos, y están arrancando con esto ¿De dónde empezaron a tomar influencias? Charly ¿Charly? Sí Esa canción es más de la etapa Swiss Generis Cuando escuchamos mucho Swiss Generis Y no, pero escuchamos ponerle Pink Floyd Capaz las cosas más de Charly Solista también Y en realidad escuchamos, escuchamos de todo No, no sé, se notó igualmente la influencia Por eso lo preguntaba porque sí, sí hay una Y igual para la edad que tienen ustedes son muy jóvenes Escuchar su Géneri, escuchar Pink Floyd Si bien ahora tuvo un reflote pero es valería Claro, sí, sí, sí Por suerte pudimos conocerlas porque no son de nuestra época Sí, sí, sí Sí, por suerte de la nuestra tampoco Ni, claro, tenemos a nuestro camarógrafo que mira como apenas asombrado Y, ¿qué otro tema podemos escuchar? Se llama Lo que das Lo que das Estamos escuchando entonces a Divino Botón Acá en Radio Symphony En la escuela nos decían cosas que en la vida seguro me iba a olvidar Y no recuerdo un profesor que haya hablado del amor Solo lo que das, te quedas Solo lo que das, te quedas Es lo que das, te quedas Es lo que das, te quedas Y lo único que te importo Hoy te fuiste y caminaste Según otro es tan parte Que no ibas a cura Y el éxito es ficción, si te vacía el corazón Solo lo que vas, te quedas, solo lo que vas, te quedas Es lo que me acuerdo hoy, y lo único que importó Solo lo que vas, te quedas, solo lo que vas Solo lo que vas, te quedas Solo lo que vas, te quedas, solo lo que vas, te quedas ¿Todo en la zona? Sí, el 3 y 10 de agosto en Vicente López Pero no sé Ahora, no nos acordamos bien La dirección Se llama algo así como Groobland, es un bar En nuestra dirección de YouTube, que somos Divino Botón, todo junto con dos n's al final, Divino Botón Lo vamos a poner, vamos a postear ahí en la página del canal Cuando tocábamos, dónde, cómo es la movida Y vamos a estar subiendo videos de estas canciones dentro de poco ¿Tienen algún lugar en Facebook también para que lo puedan localizar? Sí, también, Divino Botón El logo tiene, es un botón con una aboriola Perfecto, eso suena bastante lógico Suena bastante lógico Chicos, la verdad que estamos muy agradecidos que hayan pasado por Sacachivo, por Radio Symphony Y están, obviamente, invitados para cuando quieran volver Muchas gracias Y la verdad que muy bien lo que están haciendo Así que, mientras vamos a la tanda También vamos a estar escuchando un tema de Divino Botón Que ya tiene preparado Santi Así que, muchas gracias y nos estamos viendo Gracias